El Hospital de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores, incorporó en su planilla a tres nuevos especialistas con la finalidad de reforzar la atención que ofrece a cerca de 50.000 habitantes que conforman su población adscrita, tanto en forma directa como indirecta. De acuerdo con William Martínez, director de este establecimiento de salud, se trata de un pediatra, un geriatra y un especialista en medicina familiar. Según explicó, este nuevo grupo de profesionales permitirá un valioso aporte al hospital toda vez que contribuirá a elevar la capacidad resolutiva del centro médico y permitirá reducir los desplazamientos de los pacientes a otros centros para efectuarse procedimientos diagnósticos y terapéuticos. De la misma manera, gracias a esta incorporación, se podrá reforzar y optimizar la capacidad instalada del hospital en los servicios de emergencias, hospitalización, consulta externa principalmente, durante el desarrollo de los procedimientos de diálisis peritonial en los pacientes con enfermedad renal crónica, para el cual la nueva especialista en medicina familiar fue debidamente capacitada para el abordaje de los pacientes con esta necesidad. Según el funcionario, este nuevo fortalecimiento en el hospital representa una gran ayuda para la población usuaria de los cantones de Golfito, Osa y Cotobrus, sobre todo si se toma en cuenta la distancia que deben recorrer cuando se les refiere a otros hospitales y además los costos que genera el traslado para la economía familiar y la gestión hospitalaria. manifestó que la pretensión es procurar mejoras que permitan que ese establecimiento de salud se convierta en un hospital de mayor complejidad, capaz de dar apoyo a los hospitales Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas, Casa Juz de Ciudad Cortés y el de San Vito. La llegada de los nuevos especialistas fue posible a través de la incorporación al servicio social obligatorio, el cual consiste en un año de trabajo en aquellas comunidades, donde, por ubicación, nivel de desarrollo y condiciones de salud, resulta difícil contar con esos profesionales. El hospital de Ciudad Neyli fue recientemente elevado a categoría periférico 3, es el más alejado de San José, pues se ubica a unos 360 kilómetros de distancia, cuenta con 16 especialidades médicas y quirúrgicas, 77 camas y posee una población directa cercana a los 50.000 habitantes y una adscrita indirecta superior a las 120.000 personas de los cantones de Golfito, Ciudad Cortés y también Cotobros.